Saludos. Miren, quiero que me presten dos minutos de su atención para puntualizarle algunas cosas sobre el peregrino que recientemente llegó a Puerto Plata y que ha causado toda una conmoción por la concentración de personas que se dio en esta ciudad en medio de la pandemia del coronavirus, situación que ahora quieren responsabilizársela al Partido Revolucionario Moderno. Alegan esto porque entre la multitud que recibió al peregrino había una camioneta rotulada con la propaganda de quien fuera el candidato alcalde del PRM en esta ciudad que ahora es el alcalde actual con apenas dos días en este puesto. El hecho de que esa camioneta estuviera ahí no quiere decir que tenía autorización del actual alcalde. De hecho, no han podido señalar que haya participado vehículos de la alcaldía y que ese alcalde haya dado un respaldo institucional a esa actividad. Lo que sí habían ahí eran vehículos de la Policía Nacional que sí necesitan un permiso institucional para estar ahí. Y así en la playa también habían vehículos de la Policía Nacional. Pero desde que este peregrino salió desde Santo Domingo, venía escoltado por la Policía Nacional. Ustedes pueden ver cómo la Policía Nacional le ayudaba hasta cargar la cruz. Y miren aquí, cuando pasó por Santiago, que pasó por Santiago, cuyo alcalde es del PLD, esta persona estaba escoltado por la Policía Nacional. Y miren ahí cómo estaba y cómo estuvo durante todo el trayecto, escoltado por la policía sin mascarilla y no le pasaba nada a este individuo. Ahora, el Ministerio de Interior y Policía pretende lavarse las manos cuando, desde su salida de Santo Domingo, estuvo dándole apoyo y protección hasta su llegada a Puerto Plata. Pero fíjese esto, ese mismo peregrino, cuyo nombre es Migdomio Adames, en el 2014 peregrinó desde Elías Piña hasta la capital para aclamar a Dios por la reelección de Danilo Medina. Este individuo que es miembro activo del Partido de la Liberación Dominicana. Ellos cuentan con miles de bocinas pagadas con nuestro dinero y bots en las redes sociales para imponer sus mentiras. Yo cuento con ustedes para difundir esta verdad. Muchas gracias y un fuerte abrazo.